Hola a todos, bienvenidos a su canal, bienvenidos a Technology Matrix CJ. Hoy estamos con el terminal o equipo móvil Moto E4, el terminal de la marca Lenovo Moto E4. Vamos a ver sus características, sus servicios en sí que nos va a otorgar el terminal móvil, su interfaz y todo detalle, lo que en sí conlleva, su manejo y las preferencias que va a tener para nosotros. Pero antes de comenzar este video, queremos invitarte a que visites la tienda G-Mobile Digital Phones. En la descripción del video dejaremos más a detalle sobre nuestra tienda G-Mobile Digital Phones y los productos que manejamos. Recuerda, puedes comprar tus terminales o equipos móviles desde la tienda G-Mobile Digital Phones y también accesorios para ellos. Productos tecnológicos para el día a día para tu hogar, de seguridad y demás temas. Comencemos con este revisado o rewix del terminal. Vamos con el intro. De primera mano, encontramos en su caja o la caja de terminal móvil, el equipo. El terminal vamos aquí a detalle, dejarlo en un lado, mientras revisamos lo que conlleva abajo. Este papelito. De paso vemos el cable que va a pasar información de datos a los computadores o en sí a cualquier otro equipo de mesa. También vamos a encontrar su cabeza de carga para cargarlo en tu casa o en otro sector o la fuente de carga. Los manuales de instrucciones, los que siempre, nunca vamos a leer. Para eso estamos haciendo este video claramente. Pero si no lo sabes, también puedes leerlo. Esto es lo que conlleva todo lo que contiene la caja. Vamos a guardar nuevamente esto. Esto es un detalle rápido de lo que está en sí. Y para que sepas que contiene la caja de terminal moto E4. Ya hemos encendido el terminal para que veas en sí sus características, sus ventajas y que contiene, que estilo lleva este terminal. Vamos a encontrar en esta parte su botón de bloqueo, el de subir y bajar volumen. Su entrada o salida de JARP para audífonos. En la parte delantera vamos a encontrar su cámara con su sensor y además con su LED para selfies. Esta cámara es de 5 megapíxeles. De continuo, su pantalla es de 5 pulgadas. HD, su detector de huella. Para mejor seguridad, una batería de 2800 mAh con un procesador de 4 núcleos, Qualcord y una ROM de 16 GB y una RAM de 2 GB. Esto es lo que contiene el equipo UO Terminal Moto E4. Vamos a encontrar su micrófono trasero y su cámara de 8 megapíxeles trasera con su flash LED, el logotipo de Motorola y su altavoz o sonido para escuchar música o audios y demás cosas de sonido que transmita al terminal. Su entrada tipo USB tipo USB tipo USB y su micrófono para llamadas principal. Recordemos, es un diseño metalizado y muy agradable a la mano en sí. Ahora vamos a comenzar con su revisión interna de terminal. ¿Cómo es la experiencia con su interfaz? Vamos a entrar en la plataforma de YouTube para ver la experiencia en los videos y qué nitidez o en qué nos va a ofrecer este terminal. No puedo dejar que suene el audio por derechos de autor, pero sí puedo dejar ver la calidad de imagen que pueda darnos, ofrecernos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta experiencia en sí del terminal, de la imagen? Reunten o opinen en los comentarios. Ahora vamos a probar en sí la calidad del terminal en la área del sonido o de sus altavoces. Esto es todo amigos, vemos que esta interfaz es 100% Android puro. Gracias por estar en Technology Matrix J y gracias por ver este video de esta revista o revisado del terminal o equipo móvil Moto E4. Recuerden, pueden comprar sus terminales o equipos móviles desde la tienda G-Mobile Digital Phones. En la inscripción del video dejaremos más en detalle de nuestra tienda G-Mobile Digital Phones. Puedes hacer tu compra de tu terminal móvil, internacional o nacionalmente, con 100% de confiabilidad. Nuestros terminales son 100% originales y tu compra segura. No solo ello, si necesitas accesorios para tu celular, los puedes encontrar, te continúen en la tienda. Y de paso, también nos ofrecemos productos tecnológicos para tu seguridad, para tu hogar o negocio y demás entidades privadas o públicas. Gracias por estar en Technology Matrix CJ. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.